15 días más habrá que esperar para la judicialización del joven que arrolló un taxi, mató a dos mujeres y dejó en estado crítico al taxista. Vamos en vivo con Julián Enríos. ¿Qué es lo último, Julián? Juan Diego, buenas tardes. Pues precisamente hay un informe de medicina legal que fue confirmado por el director de Fiscalía Seccionales aquí de Bogotá, el doctor Jorge Eduardo Carranza. Según él, dos semanas más deberá permanecer internado este joven conductor que provocó esta tragedia. Las víctimas están muy preocupados por este tema. El director de Fiscalía Seccionales de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, aseguró que según el informe de medicina legal, el conductor que manejaba en estado de embriaguez y que arrolló a las dos jóvenes, deberá permanecer dos semanas más en la clínica y aún no podrá ser judicializado. El informe parcial que tiene la dirección, dictaminada por estos forenses de medicina legal, es que esta persona necesariamente debe estar recluida en esa clínica entre una o dos semanas como máximo, para que pueda recuperar plenamente su conciencia y pueda responder ante las autoridades para la audiencia de imputación respectiva. La información tomó por sorpresa a los abogados que representarán a las víctimas. La verdad, nos deja muy inquietos el tema, nos sorprende de sobremanera y estamos buscando, porque no conocemos antecedentes, de que este tipo de traumas repentinos impidan la participación o la presentación de una persona ante una audiencia en la cual se va a hacer un acto de comunicación. El director de Fiscalía, sin embargo, dijo que en la clínica Monserrat permanecen agentes de policía judicial frente al caso. La policía judicial, que lleve el caso, está vigilante de la actuación y están pendientes de lo que está ocurriendo con este joven a todo momento y en toda hora en la clínica Monserrat. Según el funcionario, al joven se le está suministrando permanentemente medicamentos para combatir el estrés agudo que sufre desde el día del accidente. Julián Ríos, Noticias Caracol. Una vez salga y se ha dado de alta de la clínica Monserrat este joven conductor, la Fiscalía le imputará cargos por homicidio con dolor eventual. Desde Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Resultados, urna virtual. ¿Ha manejado alguna vez después de haber ingerido alcohol? Sí, 57.68%. No, 42.32%. Total votos, 5.739. No, 42.35. No, 43.36. No, 45.36. No, 45.37. No, 46.45.